Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la modelación de los sistemas complejos, que es algo ya un poco más técnico. Hemos estado hablando de conceptos importantes y ahora nos toca ya profundizar en este aspecto que quizás diferencia a los que sí saben de sistemas complejos y a los que tienen nociones. Porque en mi experiencia, pues muchos de los investigadores, sobre todo de ciencias sociales, ¿cómo es tan seductor la idea de los sistemas complejos, de la no linealidad, del caos? Pues muchos se quedan con el pensamiento complejo, sobre todo de Morán. Y entonces la gente se vuelve especialista en Morán y leen sus libros con un celo. Bueno, y aparte, cuidado, uno se atreve a criticarlos porque se pone la cosa dura. Y entonces, bueno, yo mismo aquí me acuso delante de ustedes, que yo mismo durante un tiempo, pues, era de esos, podríamos decir, que integra los conceptos, los busca aplicar a los sistemas sociales. Pero hay una parte dura de los temas complejos, que es tratar de aportar evidencia mediante simuladores. Simuladores que, por cierto, se han creado hace muy poco. Esto, pues, los temas complejos han tenido una evolución importante a partir del trabajo que han hecho, sobre todo los físicos. Y bueno, pues voy a iniciar, voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, es la clase de hoy. Yo también quiero decirles que, pues, en el año 2016, yo fui a Boston. Yo había estado yendo con Mario Molina a Boston, pues, como profesor de su grupo, que es una distinción, ¿no? Ser parte de un premio Nobel, del equipo de un premio Nobel. Pero en esta ocasión fui, como estudiante, fui al New England Compliance System Institute de Boston a aprender. Y entonces, bueno, los cursos de sistemas complejos son muy caros. Bueno, yo pagué 2.500 dólares por una sesión de una semana. Y que veían cosas que yo, sinceramente, pues, yo manejo mejor que los maestros que tuve. De hecho, después ya yo di una conferencia ahí en el centro. Y estaban muy admirados de que, pues, yo escribiera escrito un libro sobre temas complejos. Y que lo hubiera prologado al premio Nobel. Y entonces, esa primera semana es lo que hemos visto hasta la fecha. Y luego, la siguiente semana fue lo que vamos a ver ahora. Fueron los, ¿cómo se hace la modelación? O sea, los aspectos duros, el uso de los softwares para modelar los sistemas complejos. Y pasar de los conceptos a la evidencia, a la evidencia gráfica de los sistemas complejos. Y bueno, y también esto esta semana costa 2.500 dólares. Más la estancia en Boston, que, como saben, Boston es carísimo. Entonces, los hoteles, incluso los sencillos, valen una fortuna. Y entonces, bueno, total que, pues, yo tuve que hacer un presupuesto, pues, ahí como muy importante para pagar los 5.000 dólares de los cursos que yo lo pagué. Lo pagó la Universidad Rivas, es decir, de mi bolsillo. Y luego ya, pues, igual un poco sufrir ahí como estudiante casi en un hotelito ahí de Boston. Pero la experiencia fue interesante porque, pues, yo aprendí estas cosas que voy a comentarles a ustedes. Y esto, pues, bueno, miren, pues, para entender cuáles son las diferencias de los softwares y de los tipos de softwares que hay sobre, que modelan sistemas complejos. Entonces, aquí está este como diagrama de preguntas que nos permite ir identificando qué tipo de modelación vamos a usar. Entonces, cuando uno, primero identifica un sistema de estudio. Un sistema de estudio puede ser, por ejemplo, un sistema de tráfico, un sistema de genético. Incluso, por ejemplo, un sistema de refrigeración de una casa. Uno puede igual decidir cómo se modela de acuerdo a la forma de hacerlo más eficiente. Entonces, uno hace preguntas. La primera pregunta es si el modelo tiene retroalimentaciones dinámicas. Entonces, si no tiene retroalimentación dinámica, es decir, retroalimentación dinámica es cuando va cambiando con el tiempo. Y se va modificando. Pero si no es así, entonces uno usa modelos estadísticos, modelos con ecuaciones y redes bayesianas y ya. Pero si sí tiene, la primera pregunta que uno hace es si evoluciona o no evoluciona el sistema. Porque, como vamos a ver, esto es una propiedad de los sistemas vivos. Entonces, lo que muchas, los sistemas sociales son sistemas también vivos, por ejemplo. Y los sistemas tienden todos a evolucionar. A veces involucionan y a veces evolucionan, pero siempre hay un cambio. Entonces, los sistemas, por ejemplo, si no evolucionan, entonces los sistemas son solo dinámicos. Entonces, se utilizan metodologías como las que hemos visto. Por ejemplo, los diagramas de complex causales. O sea, que permiten entender el dinamismo del sistema, pero de una forma, pues, como estática. Pero si sí evolucionan, entonces uno hace una pregunta. ¿Tiene componentes autónomos o no? Si no tiene componentes autónomos, es decir, componentes que puedan tener una condición que pueden hacer cambiar al sistema, entonces se usan modelos de evolución. Y luego la siguiente pregunta es si las interacciones son homogéneas o heterogéneas. Y entonces, si hay heterogeneidad de interacciones, entonces aquí la pregunta que uno hace es, ¿se toman decisiones adaptativas? Si no se toman, se usan automates celulares. Y si sí se toman, se usa modelación basada en agentes. Ahora voy a explicar yo, en esta sesión, voy a hablar sobre, como ya he hablado un poco de todo lo anterior, solo me voy a concentrar en estos dos aspectos, que son los automates celulares, la modelación basada en agentes, y aquí en este cuadro. Lo primero que tenemos que entender para la modelación es, bueno, quiero presentarles aquí a John Conway, que fue, pues él era un matemático y un experto en computación, y entonces él diseñó un jueguito que le llamó Juego de la Vida. Y entonces este Juego de la Vida, pues era uno de los primeros softwares que se usaron, pero fue increíblemente exitoso. La gente jugaba mucho porque había ciertas reglas. Entonces, en los sistemas de, como vamos a ver, en los sistemas de modelación del juego de la vida, es muy importante, hay un concepto muy importante que es el tiempo. Entonces el tiempo es lo que uno busca cuando está tratando de modelar, sobre todo el futuro, el concepto del tiempo es muy importante. Y hay dos conceptos de tiempo. El tiempo que se llama en forma continua, o sea que en forma continua significa que el tiempo se mide en espacios, pero los espacios pueden ser, pues, de segundos o de micronésimas de segundo, que pueden ser muy importantes. Sin embargo, en los sistemas discretos, el tiempo se mide en pasitos. Por ejemplo, como el tic-tac de un reloj. Entonces, si ven, los relojes antiguos tenían, algunos hasta sonaban. Yo me acuerdo que alguna tía me regaló un reloj de ese tipo que tenía más en las sillas. Entonces, el tiempo va avanzando en forma ordenada en segundos, y 60 segundos crea un minuto, 60 minutos crea una hora, 24 horas crea un día. Sí, esos son los sistemas de tiempos discretos. Porque los que no hemos estudiado muchas matemáticas, pues, a veces uno se confunde y se empieza a perder ya. Entonces, bueno, la parte discreta es cuando va caminando en pasitos, ¿sí? Y entonces, ese es un primer concepto que hay que comprender. O sea, el tiempo avanza en forma discreta en este tipo de modelos. Porque acuérdense que la modelación es una forma, es una conceptualización humana de lo que pasa en la realidad. Entonces, cuando uno habla de que va a ser un modelo, es que está tratando de reducir la realidad a algo que sea comprensible para la mente humana. Entonces, esto del tiempo discreto es una convención humana, que nos permite usar relojes y manejar el tiempo de forma que sea comprensible. Y luego, el otro aspecto que tiene que ver en el espacio. En el espacio también, en los sistemas complejos, está normalmente dividido en cuadrículas. Y entonces, bueno, en este caso, las cuadrículas, pues, son todas homogéneas. Y hay cuatro estados. Entonces, en los sistemas de... Hay cuatro estados. Que puede estar vivo o muerto. O puede estar, es un concepto muy chistoso que se llama recién vivo, que se dibuja en el gris oscuro y recién muerto. Entonces, son los cuatro estados que puede estar un ser, un ser o en este caso un agente. Y el agente que vamos a ver, pues, pueden ser varias cosas. Pueden ser personas, pueden ser coches, porque estamos tratando de simular. Y entonces, el estado inicial es aleatorio. O sea, se puede estudiar cualquier tipo de sistema. Y entonces, hay, en estos agentes, existen relaciones de vecindad que son muy importantes. Y entonces, la regla de evolución que propone el sistema de Conway, es que una celda viva permanece viva solo si dos o tres de las células vivas están vivas. Si no, se muere la célula. O sea, si están con puros muertos, una célula, pues, muere. Y entonces, las células muertas cambian a viva solo si hay vecindad exactamente de tres células vivas. De lo contrario, sigue muerta. Entonces, en esto, estas cosas como muy sencillas, pues, pueden generar, como vamos a ver, sistemas muy complejos. O sea, sistemas, reglas muy simples, que tienen cuatro estados, con esas suposiciones tan simples, se pueden comprender y simular. Entonces, en los procesos de simulación basado en estas lógicas, o sea, el más sencillo es el juego de la vida, que después otros investigadores han introducido. Entonces, el siguiente concepto es, son los automatas celulares. Un automata, pues, es alguien que recibe órdenes y va progresando de una forma u otra. Entonces, el primer problema que hay que hacer es describir el modelo que va a estudiar. Sí, vamos a pensar que yo voy a estudiar a un grupo de hormigas. Y entonces, no sé si alguna vez ustedes, seguramente sí, porque todos hemos sido niños, si no han visto a una hormiga en una caja, ¿qué pasa a muchos niños? Pues, para ver cómo son los animales, lo hacen. Entonces, las hormigas, como ustedes saben, pues, siguen sus sistemas químicos. Ellos, o sea, si se, igual a las abejas, o sea, muchos animales, insectos, insectos sociales, como las termitas también, hacen una comunicación mediante olores, de forma química. Que uno, pues, apenas está comprendiendo. Entonces, las hormigas, si uno pone una hormiga en una caja, pues, con que la hormiga no sabe qué hacer, se va de un lado a otro sin orden. Y entonces, uno, pues, más o menos puede tratar, si uno divide esa caja en cuatro, puede saber de dónde se mueve la hormiga. Pero, ¿qué pasa si uno pone cien hormigas? Uy, la cosa ya no está tan sencilla. Y entonces, uno tiene que, precisamente, establecer estas reglas que se han creado, que se llaman reglas de autómata. Y entonces, uno construye diagramas y diseña evoluciones de las fases. Y bueno, para esto, pues, se han creado softwares que permiten simular estos aspectos. Y luego ya, pues, viene el análisis y la interpretación de los sistemas, que es cuando uno lo hace. Entonces, lo que hacen los softwares de, aquí me salte esta gráfica que es importante. Ese es lo que vamos a ver ahora, el juego de la vida, que he explicado ya, muy sencilla, muy sencilla. Luego, pues, está la parte de los autómatas celulares y los algoritmos genéticos que voy a explicar. La modelación basada en agentes. Hay cosas que no voy a explicar porque no tengo tiempo, pues, la clase dura una hora o así. Y más las preguntas y los comentarios. Y esto, pues, ya se los dejaré de tarea. Lo pueden ver en mi libro, en los otros aspectos. Y voy a hablar, aunque aquí hay un poco de controversia entre los complejólogos, porque dicen que eso no es sistemas complejos. Por ejemplo, la minería de datos. Pero a mí me parece que sí hay una parte de complejidad. Bueno, la minería de datos quizás no. Porque se usan algoritmos y lo que se busca es... Pero sí, hay una gestión compleja de la información. Entonces, yo por eso lo puse. Y eso, pues, es una opinión mía, personal. Entonces, yo así te he hecho mi libro. Si no les gusta, pues, esa parte se la pasa. Pero yo sí lo considero como parte de una gestión de la complejidad, la minería de datos. Que voy a explicar qué es. Y también voy a hablar del big data, que es algo también, pues, que, como van a ver, muy interesante. Y la gente, ahora que se dedica a eso, pues, gana un dineral. Bueno, entonces, esta es como la agenda del día. Y otra vez regreso a... Bueno, entonces, el automat celular, entonces, es un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos. Ya les expliqué yo lo que es los pasos discretos. Los pasos discretos son ir avanzando el tiempo en forma de nada, por segundos, por minutos, por horas. Luego, otra condición es que permite simular sistemas complejos con reglas muy simples. Con esto de vivo-muerto, blanco-negro. Y también el comportamiento en los sistemas, en los automáticos celulares, depende de lo que hacen sus vecinos. Eso es lo que le da un poco la... este aspecto como complejo. Pero existen reglas sencillas. Sí, es decir, cómo se pueden mover los... Y, bueno, esto ya expliqué lo del tic-tac del reloj. Y entonces, el tiempo se considera como unas si fueran fotos fijas. Yo siempre, cuando explico la diferencia entre el tiempo discreto y el continuo, me gusta poner este ejemplo. El tiempo discreto son fotos. Uno cuando dicen, ay, tómenos una foto. Y toman, sonríe uno y ya se quita la sonrisa. Y entonces ya, de forma... Se acabó el discreto. Uno parece muy guapo, sonriendo. Pero a lo mejor al minuto ya se enojó uno, ¿no? Pero en la parte... Cuando se mide el tiempo en forma continua, uno lo pone como si fuera una película. Entonces, cuando uno mide el tiempo en forma... Hace un video. Y cuando lo toma en forma discreta, hace fotos. Y entonces, estos también se miden en algo que se llama cuantas. Que es un concepto interesante. Y entonces, el otro concepto importante que se tiene que comprender es lo del espacio que les mencionaba. Que está dividido en cuatro. Y entonces, bueno, pues él hace este tipo de cosas que parece la forma en que se comportan los cuadritos. Y entonces, bueno, con esto se puede hacer... Simular, por ejemplo, cosas donde así pasa. Como, por ejemplo, el tráfico de personas y de peatones. Miren, esta foto seguramente les es familiar. Pero bueno, en las megacities como México, como San Pablo, como Nueva York, esto es muy común. En Bogotá, por ejemplo. Y aquí dicen, Dios mío. Avanzan en forma discreta casi los coches, ¿no? Y entonces, esto... Los automáticos celulares, pues se usan, por ejemplo, para modelar sistemas de tráfico de peatones, fluidos de gases, evolución de células. Y, por ejemplo, la forma en que virus como el VIH se comporta. Y también hay otros más que son muy bonitos. Los sistemas automáticos pueden ser también de tres dimensiones. Y entonces igual usan... Pero todos son la misma regla. Y entonces, bueno, pues este es una manera de simular sistemas complejos, sistemas difíciles de comprender con reglas simples. Entonces, dejamos, damos por visto, porque son aspectos, pues... Este es un curso como de provocación, de iniciación. Y bueno, este aspecto, este señor aquí, maravilloso, es John Holland, y él fue el creador de este concepto. Fíjense, él era profesor de filosofía, pero también de ingeniería eléctrica y ciencia de la computación. Y entonces él, por ejemplo, creó esta idea de los algoritmos genéticos, que voy a explicar. Y también, pues, con el tiempo se ha creado lo que se llama la computación evolutiva. Entonces, lo interesante es que dices, oye, un biólogo que soluciona problemas de optimización, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Los ingenieros, pues, están educados para buscar la eficiencia como de lugar. Pero bueno, los biólogos, pues, también estudian, en el fondo, la eficiencia de los seres vivos. Porque cuando un ser vivo permanece como especie, es que ha sido exitoso adaptándose. Entonces, bueno, antes de explicar lo que es un algoritmo genético, voy a explicar qué es un algoritmo. Entonces, un algoritmo, aquí tenemos esta figurita que a mí me gusta porque es muy sencilla y permite explicar este concepto que uno lo oye y lo oye, pero no lo comprende. Mira, por ejemplo, aquí tenemos estas cajas. Y entonces, en estas cajas, él tiene que crear un algoritmo. Dicen, acomoda las cajas, fue la orden del jefe. Y entonces, él está pensando, bueno, tengo dos opciones. Puedo acumularlas así, usando este orden, o puedo acumularlas de esta forma, que es otro orden. Entonces, este es un algoritmo y este es otro algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de pasos sistemáticos que te permiten hacer algo. A ver, enciende, por favor, el calentador, le decía mi abuelita. Entonces, yo sabía lo que tenía que hacer. Ir por los cerillos, darle vuelta a la perilla, donde está el piloto, encender el... Es un algoritmo. O sea, es un conjunto de pasos que te permite... Y siempre con un poco de miedo, porque mi hermana se había quemado. Cuando, ay, qué miedo, ay, cuando ya le das y no te estalló y no te comó la cara, dices, ah, sientes siempre un alivio, porque eran de esos calentadores antiguos, ¿no? Pero eso es un algoritmo, un conjunto de pasos que tiene un fin. Y ya cuando decían, ¿ya lo aprendiste, Arturo? Sí, abue, sí, ya lo aprendí. Ah, ok. Entonces, es un conjunto de pasos que funciona. Igual, en la vida real está llena de algoritmos. Por ejemplo, cuando alguien empieza a manejar, una de las cosas más difíciles es estacionarse en batería. Entonces, yo me acuerdo que yo no sabía. Y me dijo mi tío, a ver, salte, pégate al lado del coche, dobla todo el volante, empieza a girarlo suavemente. Y de hecho, por ejemplo, muchos exámenes de estacionarse, digo, de conducción, el examen es estacionarse entre dos botes, sin pegarles. Y entonces ya te dan tulis, porque eso es algo difícil. Es un algoritmo que supone práctica y que es un conjunto de pasos. Pero entonces, eso es un algoritmo. Y entonces, los que diseñan algoritmos, pues, son matemáticos, suelen ser matemáticos. Y, por supuesto, estos son algoritmos muy simples. Pero, ¿qué pasa si en lugar de cinco cajas hay 20.000 cajas? O lo que hacen, no han visto los barcos de contenedores. O sea, todo eso está basado en algoritmos. Entonces, lo interesante de Holland es que él propuso algoritmos, pero que son genéticos. Oye, oye, ya estaba difícil de entender esto de los algoritmos. Ahora le pones lo de genético, no lo inventes. Bueno, entonces los algoritmos pueden evolucionar mediante acciones aleatorias, como ocurre en la biología. Entonces, en la biología hay diferentes especies, porque uno se va diferenciando. Miren, les voy a poner un ejemplo para entender esto del algoritmo genético. Uno, pues, tiene hermanos, si tuvo la suerte de tenerlos. Pero los hermanos son muy diferentes a nosotros. ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué si vienen del mismo papá y la mamá? Bueno, uno se supone que es así. Pero en la mayor parte de los casos es así. Pero aún así, que el papá y la mamá es lo mismo, uno no es igualito a su hermano o a su hermana. Para empezar, cambia el sexo. Es decir, pequeñas mutaciones que dependen muchas veces de la hora, de la temperatura, de cómo estaban los papás en el momento que nos concibieron, uno sale de una forma u otra y nace mujer, no es hombre. Y entonces, lo que es cierto en la biología es que los agentes que se adaptan mejor son los que sobreviven. Y los menos aptos, ¿qué pasa con los menos aptos? Son descartados. Esto suena un poco, en estas épocas de igualdad, en fin. Pero bueno, Darwin decía precisamente que la evolución está basada en eso. O sea, los animales y los seres vivos que pudieron adaptarse a las nuevas condiciones cambiantes del entorno de un sistema tan voluble como la Tierra, que ha tenido glaciaciones, ha tenido caídas de cometas. Se sabe que cada 100 millones de años hay una catástrofe. Fue muy grande en la Tierra. Y entonces, cuando apareció la vida, que fue hace 500 millones de años, pues ha habido cinco extinciones masivas. ¿Por qué se acidificaron los mares? ¿Por qué hubo eventos volcánicos que cambiaron todo el sistema de la atmósfera? ¿Por qué cayó un meteorito? Entonces, todos esos eventos graves generaron cambios y unos seres sobrevivieron y otros no. Ahora, estos conceptos, que son de biólogos, lo interesante es que han sido traídos a esta idea, a la parte de la computación. Y entonces, lo que hacen los algoritmos genéticos es que establecen un conjunto de acciones. Aquí tenemos el modelo inicial. En el modelo inicial, lo que empieza a ver es, dices, bueno, pues aquí están estos agentes y empieza a ver un cruce. Pero antes de eso, se establece esto en términos matemáticos. Aquí está el inicio. Aquí está la función. La función que es cuando decide, la función básicamente decide cuándo va a terminar el algoritmo. O sea, cómo inicia, cuándo termina. Cómo se hace la selección. O sea, qué características debe tener el agente o el elemento o el ser que es seleccionado, que debe tener qué criterio hay para seleccionarlo. Debe quedar bien claro. Y luego viene un cruce, que es muy interesante. Esto del cruce. Se seleccionan, se hacen cruces entre ellos y ocurre una mutación. Las mutaciones uno puede decir, pueden ser a veces muy leves o pueden ser radicales. Y entonces esto ya genera la función que es el fin del modelo. Entonces, lo que hacen los algoritmos genéticos es simular lo que ocurre en la realidad para seleccionar la mejor opción posible, la mejor solución. Entonces, el fin de un algoritmo genético es precisamente estos aspectos. Tenemos aquí, para que quede claro, porque estos conceptos a veces son difíciles de comprender. Aquí tenemos la inicialización, pero con cuadritos. Aquí tenemos un triángulo, tenemos un cuadrito. Aquí tenemos un triángulo, un cuadrito, un círculo. Y estos son diferentes elementos. Y entonces uno hace, basado en los criterios de evaluación, uno les asigna números. Por ejemplo, los que sean grises y le ponemos cero. Los que sean cuadritos, sean rectángulos, es no queremos esto. Le ponemos uno. Al cuadrado, porque no nos gustan los cuadrados, aquí parece que ese es el criterio. Da igual, le ponemos uno. Si es un circulito y está rojo, bueno, como no queremos tampoco eso, le ponemos dos. O sea, es decir, un criterio, es un poco mejor, pero esto ya se hace, esto se llama, en los algoritmos genéticos se conoce como fitness. La evaluación fitness también se usa para estar en forma, ¿no? Es decir, ah, ¿dónde vas? No, es mi clase de fitness. Le ponemos en forma. Entonces, este concepto se usa aquí en los algoritmos genéticos para decir los elementos que queremos ser seleccionados. ¿Cómo queremos que sean los elementos? ¿Sí? Y entonces uno elige, por ejemplo, solo a los que tengan todos los que, diríamos, todos los que tengan menos de tres, que se vayan. Y ese es el criterio. ¿Sí? Y luego, pues, hay un proceso ya de reproducción. O sea, se crea una población de padres que tengan estas características que uno busca. Y entonces uno mezcla las características de los padres y empieza a ver matices. Empieza a ver matices y empieza a ocurrir una mutación. Entonces, lo que hacen los algoritmos genéticos es que buscan elegir, o sea, mediante las interacciones, a la simulación que mejor explique. Por ejemplo, dicen, oye, esto suena muy un rollero. ¿Para qué sirve? Bueno, entonces esto, ¿en qué campo se usa? Pues se usa, por ejemplo, para decidir portafolios de inversiones. Cuando uno, por ejemplo, no sabe mucho de finanzas, dice, oye, yo tengo dinero y quiero, pues, invertir en la bolsa. Pero, ¿cómo hacerlo? Entonces, bueno, depende qué tanto incertidumbre y riesgo pueden aceptar. Porque mayor incertidumbre y riesgo, pues, hay más ganancias. Y a mayor certidumbre, pues, hay menos ganancias. Entonces, los, por ejemplo, para hacer portafolios de inversiones se usan los algoritmos genéticos porque el criterio es ese riesgo y ganancia, ¿no? Son formas sencillas de decisión. Para los, para definir sensores, por ejemplo, de robots, en economía, para las estrategias de puja, también en inmunología para identificar o mutaciones somáticas. Eso, antes de la pandemia de COVID, eso era un rollo. Pero ahora ya se habla de la mutación brasileña, la mutación se da africana. Dicen, oh, no, la India, cuidado, ¿no? Bueno, entonces, incluso aquí, como somos muy, se hablaba de la mexicana, pero, pues, al parecer, creo que no ha ocurrido. Pero esto sí pasa. O sea, los virus van mutando. Y entonces, hoy, por cierto, estaba leyendo, con mucho asombro, que en Sonora se han muerto cinco personas que tenían la vacunación. Doble. Entonces, si es, uy, pues, no, no, es que no es, no es 100%, las vacunas no son 100% efectivas. Hay un porcentaje, ¿no?, de certidumbre y de protección, ¿no?, de todas las vacunas, pues, así pasa, ¿no? Bueno, entonces, esto, pues, es muy útil para genéticas de poblaciones y también para estudiar, por ejemplo, el comportamiento social de insectos y también la evolución en la cooperación de artistas, por ejemplo, cómo pueden evolucionar. Y miren, aquí me, como me gusta mucho el arte, pues, aquí les puse este ejemplo de un señor que se llama Roger Johansson, que es un sueco, y que él, a partir de 50 interacciones de algoritmos genéticos, va dibujando la, la cara de la molaniza, porque tiene un patrón, o sea, este Leonardo, que era un genio, tenía su estilo, o sea, él creó un patrón y entonces lo interesante es que él identificó cuál era ese patrón y va dibujándolo con algoritmos genéticos. Bueno, esto es, pues, es muy seductor, aquí hay todos estos softwares, en mi libro yo, pues, les presento qué softwares hay y qué, y ahora ya, como tenemos, afortunadamente, a San YouTube, uno puede ir aprendiendo, se los digo porque yo así he aprendido, por ejemplo, la programación, hay cosas como Python y cosas que dices, no, ¿qué es esto? Uno, si uno ve suficientes veces el mismo video, acaba, y empieza a practicarlo, acaba sabiendo a programar. Te digo porque yo así he aprendido gran parte de los softwares que manejo para estadística, para el SPS, el Atlasti, de esa manera, viendo tutoriales y practicando, 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 hasta que después ya se vuelve un experto, entonces, bueno, estos son los softwares de los algodonios genéticos. Y luego tenemos también ya esta parte que es más, un poco más complicadilla, que es la modelación ya dinámica de sistemas complejos como abiertos, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, pues un hombre que está arando con su burrito o con su caballo la tierra y entonces genera, pero a veces el impacto que él tiene, la agricultura, por ejemplo, que tiene un impacto que puede ser brutal. Uno ve muy bonito cuando dice, ay, qué bonito está aquí, todas las montañas con pastito, ¿no? Sí, pero antes de ese pastito había árboles y entonces lo que ha ocurrido es que, pues sí, se ve muy verde, muy bonito, que está produciendo mucho, pero la tierra, pues generan cambios con el tiempo, la evolución es que genera desasificaciones y, por ejemplo, aquí ahora en México que es época de lluvias, pues unas avalanchas tremendas, ¿no? Entonces las acciones individuales de agentes individuales cuando se hacen en forma reiterada y colectiva, pues pueden generar una catástrofe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este pajarito que es un agente y en conjunto, pues generan esas parvadas impresionantes, ¿no? Y yo conozco, por ejemplo, varios especialistas, como ahora que estuve en Boston, también en el New England, hay gente que se dedica a estudiar, son expertos en estudiar parvadas de pájaros y identificar sus modelos colectivos de comportamiento y entonces hay softwares que se especializan en este tipo de agentes. Y entonces, bueno, pues la primera pregunta para la modelación basada en agentes es identificar quiénes son los agentes. Entonces, los agentes pueden ser campesinos o pueden ser loritos, ¿sí? Es decir, esto nos permite identificar reglas de decisiones e interacciones que tienen en el comportamiento. Y entonces, los agentes siguen este principio que es muy divertido porque se llama KISS, KISS como beso, pero significa Keep it simple, it's stupid. O sea, manténlo simple, estúpido. Entonces, esto es algo muy importante en la modelación de sistemas complejos. Tratar de poner el sistema de lo más simple que se puede, como el automóvil celular que tiene dos grandes reglas, tiempo y la parte del espacio y la forma en que se mueven los agentes. Y entonces, los sistemas complejos son usados para identificar las interacciones que tienen componentes del sistema. También permiten evaluar sistemas exploratorios. Los sistemas exploratorios viven la realidad de futuras investigaciones. También hay modelos de tipos descriptivos que se llaman TripBream y hay modelos de validación también. Hay diferentes tipos de modelación basadas en agentes, dependiendo del problema que tengan. Y entonces, esta pregunta es ¿en qué caso se usa? Cuando existen interacciones complejas, por ejemplo, la interrupción de un depredador en un entorno sin depredadores. Aquí en México, los mares del Caribe son preciosos. Y entonces, de repente, empezó a llegar a un pez león y el pez león es un pez asiático y son muy bonitos porque parece un leoncito, pero son muy venenosos y son muy depredadores. Entonces, se habían escapado uno de esos ciclones que hay allá en Florida, en uno de los acuarios que había, se escaparon los peces y se vinieron navegando hasta el Caribe y de repente empezaron a acabar con la fauna local. Entonces, el problema es que esos peces pues saben muy feos porque tienen veneno y tienen espinas y entonces, generó tal problema que ahora hay concursos culinarios para guisar entre los chefs de ahí de Cancón y todo eso, guisar a los pez leones porque yo soy buzo y los buzos tenemos instrucciones. Si ves un pez león, mátalo porque es un depredador, aunque sea tan precioso, da pena hacerlo, pero si, bueno, y algunos ya dicen, ¿sabes qué? No los mates, cógelo y te vamos a pagar porque hay gente que dice, ya no voy a andar persiguiendo un pez por, te dices eso, a mí no me importa, pero si no, pues te vamos a pagar. Entonces, pues ha sido exitosa la medida. Entonces, esto es un caso, ¿no? Cuando uno tiene que simular lo que pasa con un depredador, cuando hay poblaciones heterogéneas, tienen atributos diferentes, hay que, requieren ser diferenciados también. También cuando existe aprendizaje y adaptación en los agentes. Ahora voy a hablar de un caso de unos campesinos en Bolivia para que vean cómo, dónde se aplicó esto, esto que parecen conceptos. y también donde los agentes se mueven en el espacio. O sea, los agentes toman decisiones y pueden cambiar. Uno puede decidir, por ejemplo, yo tengo, me dio un 50 hectáreas y yo, pues, voy a quitar todos los árboles y voy a sembrar maíz. Ah, ok, esa es una decisión, es un comportamiento que puede decidir un agente. O alguien puede decir, no, yo voy a poner unas cabañas y voy a vender el bosque. Ah, ok, ese es un comportamiento más ecológico y pero es una, o alguien dice, no, yo voy a quitar todos los árboles, no voy a sembrar nada y voy a sembrar pastito para que, y voy a cultivar vacas. Entonces, bueno, yo ya les expliqué el caso esto de las Galápagos en la, en la sesión pasada, como las cabras, pues, habían, hicieron unas barbaridades en las Galápagos y acabaron matándolas con rifles y con el, este caso de, de la cabra Judas que la localizaba con un radio, señalizador y entonces la cabra iba buscando a sus congéneres porque ahí no hay caminos en las, en las Galápagos y con rifles fue un proyecto muy exitoso porque acabaron con todos, como a cien mil cabras, este, se habían reproducido aparte muchísimo, no tenían repredadores y, entonces, bueno, este, la modelación basada en la emergencia a mí me gusta mucho, yo la he aplicado en varias de mis investigaciones, recientemente uno de mis alumnos, el doctor Osorio, se tituló igual simulando la, lo que pasaba con los productores de maíz en Chicontepec y, muy interesante porque es la primera vez que se hace un, estamos, pues, preparando un artículo sobre, sobre esto y, bueno, y aquí están todos los softwares igual con los que se puede hacer la modelación basada en agentes y, y los autores, perdón, aquí están los autores y los modelos que hay para la, aquí están todos los autores y todas las etapas que dicen los autores que como ven cada maestro casi tiene su librito pero hay cosas que coinciden. Entonces los, en la modelación basada en agentes hay tres grandes roles. Debe haber primero un experto que conozca el sistema real. Entonces, si el sistema no sabe, si el experto no sabe nada de simulaciones y de modelos que es muy común que eso pase, entonces, pues, no importa. Tiene que haber un modelador. El modelador es un profesional de computación que trata precisamente de caracterizar, de identificar quiénes son los agentes, qué reglas de evolución tienen, cómo se comportan y lo otro pues es una computadora y un software. Entonces, con estas tres cosas, un experto, un modelador y un ordenador o un computador o una computadora como decimos aquí, se puede aplicar la modelación basada en agentes y aquí les pongo un ejemplo, un ejemplo de un caso que se llevó en campesinos de Bolivia y pues resulta que había pues plagas, las plagas son pues un dolor de cabeza para los que son agricultores porque pues les dañan su fuente de vida y entonces aquí había datos que son ambientales, había temperaturas, había tipos de cultivos y presupación fluvial que eran datos del ambiente que había que considerar y automatas celulares o sea que se comportaban también supervivencia de plagas por ejemplo, plagas de dispersión el grado de densidad y la fecundidad de las plagas porque ahí las plagas tienen tasas que son cambiantes. Entonces, una vez que se tenían estos datos hay datos sociales donde estaba el pueblo y cuál era el tamaño de la población y los agentes fíjense que interesante es había cuatro tipos de agentes los agricultores el conocimiento que ellos tenían del control de plagas el equipo que tienen y el grado de infestación que tenían los cultivos y entonces lo que se decidió fue hacer una modelación basada en agentes se identificaron las variables es muy importante identificar esto a las variables la descripción la variable las notaciones y las reglas de cómo se van a mover los agentes entonces se usa un software que se llama NetLogo y entonces se dibuja cómo se comportan los agentes en este caso cómo se mueven y cuál es el comportamiento que van teniendo en el tiempo y qué pasa cuando cuando se decide usar por ejemplo un grado de control de plagas usando plagicidas orgánicos porque también cuando uno se usa plaguides que no lo son pues hay otras implicaciones importantes entonces lo que hacen los softwares es modelan los movimientos aquí por ejemplo aquí están con dos movimientos con seis movimientos y entonces uno al final de cuentas toma la y este caso pues fue muy exitoso porque aquí está aquí aparece cómo están los los campesinos que están como que no quieren entrar a la a la sala donde le están explicando profesores cuáles son los criterios cómo se va a modelar y entonces aquí lo que se midió fue el grado de conocimiento que tenían igual las frecuencias de viaje que hacían y bueno en fin y entonces aquí están cursos se está dando el curso a los campesinos y aquí están las acciones se empezó a tomar acciones se introdujo el concepto este y se empezó a simular y los resultados pues fueron muy buenos porque se logró el control de las plagas identificando cómo se movían y cuál era el los tipos de plaguicidas más efectivos dependiendo también del conocimiento que tenían y pues también ocurrió que muchos de los campesinos a veces uno no puede explicar bien algo pero uno contrata a alguien que habla con el otro y que habla su idioma y la forma en que lo explica y muchas veces él se vuelve ese canal ese mecanismo para transmitir el conocimiento entonces bueno pues el otro fue muy exitoso es un caso que está publicado y es muy interesante pero esto se aplica no solamente para el control de plagas se aplica prácticamente para todo para la economía para la gestión pública también hay hay todos estos softwares para la modelación basada en agentes yo el que uso el que me gusta mucho es el Netlogo pues porque hay una versión gratuita y yo pues en mis cursos yo uso este software para enseñarles a los alumnos es un software que hizo esta es una ONG que se llama Inesar y es muy bonito porque lo que hace el software es igual simula que pues se elegina a un joven de alcalde de un pueblo y el pueblo solo tiene 100 personas y entonces la simulación pues lo que se permite es ver qué pasa en 20 años y entonces el alcalde pues tiene un conjunto de decisiones de políticas que puede crear y entonces a cada campesino se le reparten 10 hectáreas del bosque de la Amazonia imagínense y entonces los dilemas que tiene el campesino es pues él necesita dinero extra para trabajar en la granja de otro es decir puede vender su fuerza de trabajo puede migrar del campo hacia la ciudad que es otra mucha gente que hace eso puede ahorrar por ejemplo y comprarse una vaca e iniciar un rancho ganadero o puede ganar dinero haciendo talas de talando el bosque y conserva y se llama el maíz estas son las decisiones que puede tomar un campesino entonces aquí el modelo pasa y lo que es muy bonito el software porque lo que mide es lo que pasa en 20 años pero uno no espera 20 años sino el software lo que hace es simular esos 20 años y entonces bueno y también una acción que puede tomar el alcalde es que puede crear con el dinero que tiene puestos verdes y entonces también por ejemplo si crean muchos puestos verdes pues como son 100 personas si se crea 10 puestos verdes es decir le da el trabajo del 10% de la gente pues sí se oye muy bien pero se le acaba el dinero y si le acaba el dinero pues ya no lo reeligen porque se le acabó el dinero sin embargo si él toma decisiones por ejemplo ecológicas de preservar el bosque él establece este tipo de políticas y convence a la gente entonces recibe ayudas internacionales por conservar el bosque y entonces bueno estos son los dilemas y es muy bonito el software es muy simpático porque se puede de ver NetLogo es esta base de datos este programa se baja de una forma gratuita y entonces uno establece diferentes reglas para la construcción del modelo que es uno uno lo uno normalmente empieza con una lluvia de ideas el enfoque de las ideas con la teoría la construcción de las hipótesis el diagrama de flujo y luego ya se empieza ya se codifican las ideas se analiza el modelo ya se publica entonces se usa este este software y y como los que diseñan estos software son chavos rucos o a veces son chavos nada más pero muchos son chavos rucos es un lo que hace es crear un mundo o sea cada simulación crea un mundo ahí está el panel de control el centro de comandos que es muy sencillo y y uno va poniendo el tamaño del mundo por ejemplo en este caso serían 100 100 campesinos y y también las fronteras del mundo cuando acaba las etiquetas esto ya forma parte de la programación es muy sencillo yo también inicio siempre usando este modelo de presa de predador que es un modelo que donde pues está está el zorro y los conejitos ¿no? entonces ¿qué pasa? si si él se encuentra un un zorro pues el 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 pobre conejo se muere ¿sí? pero ¿qué pasa si si ya no hay si si no se encuentra suficientes conejos pues el que se muere es el zorro se muere de hambre entonces un un aspecto importante es la la tasa de reproducción por ejemplo de los conejos y también lo que hace el sistema es ver tú puedes elegir cuántos conejos hay y cuántos zorros y y si tú haces que se llega un momento si tú tienes que diseñar el modelo de tal forma que haya la cantidad de zorros y de conejos que permita la preservación de las dos especies porque eso es lo que ese es el éxito que sigan viviendo las dos pero si si tú haces que se extingan los conejos ¿qué va a pasar a la larga con los zorros? pues también se van a morir y entonces el modelo donde se extinguen los dos pues es eres un tonto o sea no hiciste bien las cosas y esto pues incluso a veces está un examen ¿no? se le pide a los alumnos que hagan esto y que lo simulen y como es algo muy simple tienen que aprender cuáles son esas fronteras y entonces lo bonito de esta la modelación para ganar agentes es que nos permite simular estos aspectos que tienen que ver con la realidad yo en una de las tres doctoradas que he dirigido de uno de también de mis estudiantes David Sala simulamos por ejemplo lo que ocurría con las elecciones del transporte público en las cinco ciudades más contaminadas del estado de Guanajuato y la tesis fue muy bonita porque las las ciudades de las diez ciudades más más contaminadas en el aire de México cinco están en el estado de Guanajuato entonces se habla mucho del éxito de del México moderno porque es una zona de que hay un montón de de industria automotriz y el milagro mexicano no sé qué decir pero ha tenido unas consecuencias también ambientales terribles entonces la tesis de él es muy bonita incluso una mención de honores pero usamos la modelación basada en agentes para simular las decisiones que tiene la gente de cómo se mueve usando los datos del INEGI datos duros y bueno eso es por lo que corresponde a a la modelación basada en agentes ya brevemente voy a explicar lo que es esta la minería de datos la minería de datos es una técnica de computación que lo que hace es a partir de datos que pueden ser archivos proveedores de información sistemas de datos etcétera se crean almacenes de datos se hacen exploraciones con análisis estadístico se hacen los análisis de datos se hace descubrimiento de la información existen técnicas de visualización que voy a presentar ahora más adelante y y se toman las decisiones y entonces esto por ejemplo se ha usado para identificar el estrés asociado a la migraña una persona que no era médico decidió estudiar todos los artículos que hablaban sobre el estrés y la migraña y entonces él identificó que por ejemplo el estrés está asociado a la migraña y que el estrés puede ser conducir a puede deberse a una pérdida de magnesio y que hay bloqueadores de calcio que previenen esas migrañas entonces él llega a la conclusión que el magnesio pues es un bloqueador del canal del calcio y que la depresión por ejemplo también es un que está vinculado a las migrañas que niveles muy altos de magnesio inhiben también hay una un DCA y que los pacientes con migrañas tienen una agregación plaquetaria y que el magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria y generar otras otras cosas entonces pues fue su artículo es muy muy importante porque a partir de evidencias que había en la web él tomó una decisión que solamente un gran médico con mucha experiencia podía haber tomado y entonces bueno se usa la minería de datos sin embargo una de las cosas más más interesantes también para para su conocimiento este de sistemas complejos es lo que es el Big Data el Big Data ha tenido una revolución porque se basa en 5Bs volumen velocidad variedad valor y visualización y entonces el Big Data pues en este año en 2012 que es un dato muy antiguo los teléfonos y tabletes eran de 400 millones ahora prácticamente todos incluso los niños tienen su celular y entonces los teléfonos se han vuelto muy importantes pero un teléfono móvil es fuente de mucho de mucha información porque son cosas maravillosas tienen varias redes sociales no una varias uno usa todos los días Whatsapp Facebook Twitter que ha salido ahora y también esta de TikTok y bueno entonces uno de los aspectos la B es el volumen el volumen de datos que ha crecido de una forma increíble antes se medía todo en KB MB GB TB TB ahora las memorias estas que vienen ya son de TB entonces la capacidad de almacenar datos y la velocidad de datos y la variedad ha crecido de forma exponencial y entonces por eso es necesario el Big Data en el pasado los datos se estudiaban de esta manera con un gestor de datos ordenados el tiempo la información de ventas los lugares y se ponía como en cajitas así esto es lo que se llama los sistemas OLAP los sistemas ordenados los chicos de sistemas de computación antiguos o todavía a veces hay escuelas que enseñan estas cosas a los alumnos bueno que también a veces son necesarias porque también hay sistemas deterministas pero entonces una forma de entender lo de los Big Data es primero saber que hay datos que son estructurados por ejemplo fichas de clientes donde hay ficha de nacimiento nombre dirección transacciones puntos de compra son datos que permiten sistemas OLAP pero hay datos también que son semiestructurados por ejemplo los correos electrónicos tienen una parte estructurada destinatario los receptores el tema y la parte no estructurada corresponde al cuerpo del mensaje entonces tienen una parte estructurada y otra parte no estructurada pero existen muchísimos datos muchísimos que son datos no estructurados que son la comunicación de las redes sociales incluso ahora pues los chicos tienen una forma de escribir no quiero por ejemplo a mí luego me ponen no, no sé qué les mando y me ponen NTP y dices ¿esto qué será? no te preocupes dices ay Dios mío pues es otro lenguaje y también hay personas a máquina dispositivos médicos como los electrónicos ordenadores y sistemas máquina a máquina ¿sí? que son los lo que da la robótica la inteligencia artificial sensores dispositivos GPS cámaras de seguridad ¿sí? ahora ahora por ejemplo uno de los grandes avances que hay en la seguridad es lo que que permite la localización de los pues de los criminales mediante el GPS y mediante cámaras de seguridad la identificación de los rostros y eso que como veremos la sesión que viene cuando hablemos de la inteligencia artificial eso parece que es wow pero no como veremos son de las formas como no no es eso como que es como intermedio no es de las cosas más sofisticadas que hay para los entonces bueno como tenemos muchísimos datos no estructurados pues ha surgido lo que es el Big Data y entonces aquí tenemos esto los datos depende de si es e-commerce es el gobierno la tecnología la salud la seguridad pública existen datos todo el tiempo hay mucha información por ejemplo la seguridad pública yo también he publicado varios trabajos porque mi problema con científicos es que me interesa todo por ejemplo hay mapas de crimen hay redes de delincuentes también hay noticias y contenidos web bases de datos de incidentes terrorismos y ahora también pues hay hackers informáticos que incluso someten fíjense que estos que acaban de robarse los de hackear el oleoducto y les pagaron y con la complacencia del gobierno americano les tuvieron que pagar porque se estaba generando un problema muy grave de desabasto entonces estos temas son muy importantes conocerlos saber que existen aquí están los diferentes tipos de análisis que que se pueden hacer y bueno pues el el big data genera productos muy interesantes por ejemplo en materia de seguridad pues la mejora de la paz social y la seguridad pública en materia de salud por ejemplo igual puede caracterizar a clientes relevantes incluso con con un volumen importante puede identificar zonas donde hay una epidemia de diabetes por ejemplo ¿no? con que antes pues no se podía entonces el big data pues tiene este proceso hay una identificación y captura de información hay una transformación de datos hay el análisis y hay la visualización y aquí están los softwares que existen para eso voy a pasar rápido para no cansarlos mucho aquí también están estas bases de datos para que son no estructuradas también en mi libro yo seleccioné todos los softwares que son gratuitos que tienen o tienen una versión gratuita para eso y son muy interesantes y aquí este este son esto es lo que ha surgido por ejemplo las infografías son muy bonitas porque hablando de la violencia en esta es una copia de un periódico mexicano que ha ganado premios de diseño gráfico porque explica todo por ejemplo esta es la la de Columbine la escuela primaria de ano es la de Sandy y aquí está el chico que cometió los asesinatos el arma que usó o sea es decir en una gráfica hay información de todos es increíble pero a la par del big data han surgido nuevas representaciones gráficas que yo quiero manifestarles porque yo a mis alumnos les pido a ver no ponte a estudiar y hazme un diagrama de cajas ¿qué es o qué es? y por ejemplo el Ineje en México ya lo usa el diagrama de cajas este que es muy bonito que se llama el diagrama de parcelas y aquí por ejemplo aquí representa estos son los sobrevivientes del Titanic y entonces aquí vienen los sobrevivientes los que vienen primera, segunda y tercera clase el grado de sobrevivencia que tuvieron y entonces es muy bonito porque compara o sea te permite por ejemplo en este caso los que murieron y los que sobrevivieron y te da muchísima información que permite tomar decisiones aquí tenemos los espinogramas también que se utilizan por ejemplo para comparar costos de una producción musical o de varias producciones en forma comparada también estas gráficas de coordinadas paralelas y estos que a mí también me gustan muchísimo se llaman mapas de color que ahora se han puesto de moda porque aquí en México pues a un político se le ocurrió pero bueno esto se le ocurrió alguien le dijo porque esto de los mapas de color pues es algo pero aquí tenemos un semáforo para la como es un estado federal México se dibujan los colores por estado y entonces no pues es fulano que Veracruz está en verde y que la ciudad de México acaba de pasar a naranja antes nada más había tres pero que somos los políticos tramposos ahora ya salió el amarillo que dicen te estás inventando es un amarillo bajo dice la entonces se crean porque así son los políticos pero estos por ejemplo es muy interesante porque permite identificar zonas por ejemplo de riesgo para sismos para violencia o incluso en el arte por mis amigos que nos están escuchando de Brasil igual a ver vamos a hacer un mapa del son jaroche que hace poco y una conferencia muy interesante y aprendí unos conceptos nuevos la matria donde está la matria eso pues tiene muchas aplicaciones y estos diagramas igual de no son clúster análisis sino en clúster y bueno pues entonces el big data pues también se utiliza mucho porque permite tomar decisiones y aquí está es un dato del financiero el sueldo anual de los científicos de datos es de 130 mil dólares y bueno aquí en nuestro Politécnico Amado que es una escuela siempre de vanguardia tenemos ya carreras de análisis de datos yo con mis estudiantes hemos hecho igual esto a mí me gusta mucho hicimos un artículo sobre los mapas de los productores de maíz en Veracruz y bueno ninguna revista nos los ha querido publicar y es algo es algo muy bonito el impacto de las plagas y las sequías porque la revista de las científicas luego a veces son muy tradicionales a veces y no no tiene y bueno pues ya no quiero cansarlos más este son esto es pues una invitación pues a conocer es una probadita de lo que son la modelación de sistemas complejos y pues estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta alguna duda pues va a ser un placer este algún sí hola maestro una pregunta ese fin de semana yo participé del primer encuentro internacional sobre la perspectiva del son jarocho en Veracruz está por internet claro se planteó una cuestión interesante o sea el aumento de personas para tocar para danzar para componer para componer aumentó la última investigación que yo hice fue hace 5 años estuve allá en 2016 y durante 5 años esto aumentó de una manera exponencial yo le pregunto yo le pregunto ¿qué tipo de software qué tipo de herramienta de datos podría ser utilizado para poder mejor analizar desde una perspectiva más cuantitativa el fenómeno es un fenómeno musical del son jarocho yo expuse yo expuse en mi en mi en mi horario que me tocó yo expuse que desde niño cuando vivía en Panamá la música mexicana se escuchaba en gran cantidad nosotros escuchábamos las rancheras después escuchábamos el mariachi después escuchábamos el rock mexicano este yo compraba las revistas mexicanas de rock bueno yo soy músico desde niño entonces para mí este México era una una potencia y bueno en los últimos años bueno en los últimos no tanto ya algún tiempo un fenómeno musical en México ha sido la cuestión de los zones no solamente juaracho digo jarocho sino huasteca en fin y los otros que están en el territorio mi pregunta es la siguiente y se lo coloqué como una como una como una posible cuestión que se podría llevar adelante es cómo hacer cómo hacer de repente cómo crear una una forma de mejor entender todo eso ya que he visto en otros países por ejemplo en Cuba yo estudié que se creó una forma de entender la música cubana desde una perspectiva llamada complejo genérico de la música cubana y se distribuía en cinco el son la rumba el punto guajiro la canción y el danzón para poder entender la música cubana en general pues yo propuse a la gente toda que estaba participando que por qué de no pensar para entender mejor todo el movimiento son sonero mexicano y se pudiera pensar en un complejo genérico pero con toda la contribución que usted nos está colocando nos está disponibilizando por qué no trabajar eso dentro de un concepto datos eso bueno pues sí es muy muy interesante la aportación muchas gracias bueno primero se pueden hacer varias cosas por ejemplo se podría ver se puede hacer una modelación basada en agentes para identificar cómo ha sido la progresión porque ya hay datos históricos ha habido una gran explosión de la música del son en concreto yo tengo una teoría porque a mí también una de las cosas que me sorprendió cuando yo estuve viviendo en España yo llegaba y me decían ay qué bonito hablas me decían hablas como las caricaturas me decían las personas yo decían como las caricaturas es que las caricaturas eran mexicanas y entonces la televisión mexicana tuvo una gran influencia en toda Iberoamérica y entonces por eso se oye mucha música muchas películas me decían ah es que no se canta por cantinflas entonces todos cantinflas la música entonces una de mis teorías es que es los medios de difusión o sea la influencia tiene que ver con eso sí otro aspecto que tiene que ver también con los agentes tú dices ha habido una gran explosión entonces yo tengo una muy importante que lo mencionaba yo dije pues una de las razones de esta explosión es el acceso que ahora tenemos a las tecnologías porque nos estamos viendo en forma simultánea estamos aquí 20 personas es algo maravilloso y aparte no estamos pagando bueno Magali pagó creo que lo pagó de su de su peculio estamos disfrutando de su Zoom porque en la escuela es una escuela millonaria no sé qué y tenemos una cuenta de Zoom para 12 mil estudiantes y 800 profesores entonces todos pues lo usamos yo me gusta mucho Google Meet y yo uso esa me gusta pero también me encanta que sea gratuita si también hay una versión gratuita de Zoom pero es una lata eso de que nada más dure unos minutos y se corte y es un poco penoso pero entonces esto es una variable importante esta divulgación ha ocurrido porque por esas posibilidades y por otras cosas por ejemplo yo cuánto pago por tener mi canal de YouTube nada también no paga uno nada y entonces lo comparte entonces esta disponibilidad este acceso lo ha potenciado estas las redes sociales es un elemento importante entonces también lo que ustedes están haciendo aquí se llama cultura informacional están adquiriendo cultura de las nuevas cosas que existen y por ejemplo tú eres un gran traductor porque tú estás viendo algo que puede ser aplicable y uno puede estudiar la evolución por ejemplo de la música cubana en un periodo de tiempo y se podrían usar se podría usar la moderación de baja en agentes se podría usar también automata celulares para identificar cómo se van construyendo también se pueden hacer mapas de calor sobre la proliferación del se pueden hacer muchas cosas que también son muy bonitas y muy gráficas que nos darían elementos para comprender este fenómeno de divulgación de la cultura sí porque esto que tú me estás diciendo de que yo no sabía que fíjense qué importante es Cuba es un país totalmente muy pequeño tiene 10 millones de habitantes es una isla pero la influencia que ha tenido en la música es también tremenda brutal y había que buscar eso sería una cosa de ser el historiador las razones de eso a mí que me gusta mucho la historia estas explicaciones de igual porque a lo mejor identificamos a las personas que consiguieron esto esta propagación estos músicos que eran viejitos ¿cómo se llama? Buena Vista Buena Vista sí los oyen a tocar y es que es precioso es una música maravillosa y sus colores los sonidos su voz la musicalidad que tienen y ellos durante muchos años estuvieron pues seguramente anónimos sí entonces eso es una de las cosas más maravillosas del arte descubrir el talento donde esté y esto yo creo que nos lo permiten las nuevas tecnologías bueno pues eso sí serían algunas de las técnicas y ya ahora que me invites hacemos allá una identificamos las aplicaciones y a ver que porque es el diálogo de saber eso es lo que genera la innovación es mi opinión muy bien muchas gracias nos vemos en el próximo lunes gracias a todos muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.